¡Oh, hola! ¡Oni, carnales! ¡Y Ani Mungomen! ¿Cómo están? Es increíble cómo ha pasado el tiempo. En la próxima semana estaría culminando uno de los mejores mangas de la década. Estamos hablando de Shingeki no Kyojin. Un final que dará que hablar en todas las redes sociales. Honestamente, creo que sucederá lo de siempre. Una parte del fandom estará disconforme. Llegarán los típicos escritores dueños de la verdad y dirán... El final de Shingeki no Kyojin es mediocre. Pero bueno, eso es inevitable. Yo en lo personal confío plenamente en el maestro Isayama. Y que nos dé un grandioso final. Y si eso no ocurre, pues ni modo. No se puede hacer nada. Eso sí, nada cambiará que Shingeki no Kyojin sea una gran obra. Me duele decirlo, pero estas son las últimas predicciones de Shingeki no Kyojin. En donde trataré de predecir el final. Digo, trataré porque Isayama es de todo menos predecible. Recuerda, si te gusta el video, suscríbete. Que me ayuda bastante para continuar subiendo videos de Shingeki no Kyojin. Y yo soy Goedi. Fue un gusto haber leído este manga con ustedes. Y bienvenido a Animen Woman. Los bucles temporales. Empecemos con los bucles temporales. Una de las principales dudas del fandom de Shingeki no Kyojin es sobre la existencia de los bucles temporales. ¿Será que esta historia es parte de un bucle infinito que está por terminar en el capítulo 139? Los recuerdos de mi casa. El primer capítulo. Eren interviniendo en los caminos. La misma Ymir. Todo hace indicar que efectivamente en Shingeki no Kyojin existen los bucles temporales. Y en este capítulo final tendremos la respuesta. ¿Será que todo se conectará en este capítulo final? Mundos paralelos. ¿Será que todo es parte de dos líneas temporales? El Eren que vimos en los recuerdos de mi casa existió. Todo lo que vio mi casa en el capítulo 138 perteneció a una línea temporal alternativa donde ella y Eren tomaron decisiones diferentes. Eren arrepentido de sus acciones envía sus recuerdos al pasado. De esta forma habría creado una línea paralela la cual estamos viendo actualmente. Bueno, toda esta teoría y la de los bucles ya la hablé en este video de acá arriba. Está muy interesante. No sé. Mírala. El punto es que estoy en un 70% seguro de que cualquiera de estas dos teorías sean las de los bucles temporales o de las líneas temporales. Cualquiera de los dos se cumplirá en el siguiente capítulo. Estoy totalmente emocionado y espero que se cumplan. Ojalá. Ok, sabiendo esto pasemos a la siguiente predicción. El último capítulo será protagonizado por Eren. El capítulo 137 fue protagonizado por Armin quien estaba al borde de la desesperación. Frustrado porque según él era un bueno para nada y que no podía hacer nada para salvar a sus amigos. Momentos después se encuentra con Seke quien estaba más perdido que Armin y él ya no tenía esperanzas. Y ni siquiera podía morir. Habiendo pasado cientos de años en los caminos él era un caso perdido. Armin le devuelve las ganas de vivir a Seke explicándole lo que significaría la vida. Abriéndose un camino hacia una esperanza para detener a Eren. El capítulo 138 fue protagonizado por Mikasa. ¿Y de qué manera? Dejándonos con la intriga de qué carajos es lo que vio Mikasa. Una simple alucinación o una vida alternativa. La cuestión es que después de ver esos recuerdos decide que lo mejor para todos es matar a Eren. Al igual que en la OVA 3 de Shingeki no Kyojin donde Mikasa entiende que debe de seguir adelante pese a la muerte de Eren. Y ahora entiende que ella es la única que puede matarlo en estas circunstancias que le puso el destino. Tiene que matarlo y termina haciéndolo. ¿Y de qué manera? Despidiéndose de él dándole un beso en la boca. Y con esas palabras que sigue despertando intriga en todo el fandom. Hasta luego Eren. Por lo tanto el capítulo 139, el capítulo final de Shingeki no Kyojin. Tiene que ser protagonizado por... Connie. Así es. El dios Connie tiene que liberarnos de este ciclo de odio. Siendo él el ser más divino de todo el manga. Le pateará el culo a Ymir por portarse mal. Revivirá a los muertos pero solo a las mujeres. Se acostará con ellas para que la nueva generación sea tan sagrada como él. Nuestro dios todopoderosísimo Connie. Ok, ok. Son las consecuencias de fumar mucho. Lo siento. Obviamente quien tiene que protagonizar el capítulo final es el papucho de Eren. Tenemos que entrar más en contexto con Eren. Y descubrir qué es lo que vio en la espoilea que se dio al besar la mano de historia. Qué fue lo que vio para hacer este genocidio. Por lo pronto todos sabemos por todo lo que ha tenido que pasar Eren. Y comprendemos por qué está haciendo esto. Para él esta era su última alternativa. Sabemos cuál es su objetivo principal. El cual viene siguiendo desde aquel día cuando era solamente un niño. Junto con Armin ambos buscan la libertad. Cada uno a su manera. Obviamente Eren eligió el único camino que podía elegir. Erradicar el odio por completo matando a toda la humanidad. A excepción de sus seres queridos. A excepción de los Eldianos de la isla. En el capítulo siguiente se nos tiene que contar más sobre las motivaciones de Eren. Tenemos que saber si lo que vio en el futuro fue su futuro. O fueron memorias enviadas por un Eren de otra línea alternativa. O algo que sería similar sería que haya visto el futuro. Y ahora Eren estaría cambiando el destino. Bajo ciertos reglamentos como el bucle. Donde Eren terminaría siendo el motor de este. Al intervenir en las líneas temporales. Manipulando a Grisha para que él tenga el poder del titán atacante. Y el fundador. Y esto seguirá repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Todo para que Eren obtenga estos poderes. O tal vez todo esto es parte del destino. Y Eren no puede hacer nada para cambiarlo. Pero esto se descarta en el caso de que las visiones de Mikasa sean de una línea alternativa. Si es así Eren ya estaría cambiando el futuro. Y el destino no sería un obstáculo para él. Entonces si dejamos el destino de lado. El único limitante de Eren. Sería el enorme bucle temporal en el cual se encontraría prisionero actualmente. Del cual por fin se estaría liberando en este último capítulo. Es nuestro protagonista. Y pase lo que pase tenemos que despedirnos de él de una buena forma. Así que por lo tanto el siguiente capítulo. 100% tiene que ser protagonizado por Eren. No sé, creo yo. El tema principal de Shingeki no Kyojin es el odio. Y como nuestro protagonista mediante el genocidio busca erradicarlo. Y de esta forma conseguir su libertad. Pero no solamente es nuestro protagonista. Distintos personajes también buscan erradicar el odio. Pero cada quien a su propia manera. En el capítulo final tenemos que ver de qué forma será erradicado el odio. ¿Valió la pena detener a Eren? Algo que nunca va a cambiar es que la felicidad de uno significa la tristeza de otros. ¿Será que el mundo ha sido salvado? O bueno, parte del mundo. Pero el precio será la muerte de los Eldianos. Todo esto podría solucionarse si el poder titánico es erradicado. Y eso si somos muy, pero muy positivos. No creo que una vez Eren sea detenido el mundo olvidará todo lo que hizo. En lo personal, no lo creo para nada. Hay varias personas que vienen diciendo que Eren es un Liluch 2.0. En lo personal, no lo creo para nada. Shingeki no Kyojin, sí, podría tener un final como Code Gas. Donde la humanidad se una bajo un propósito mayor. Pero el detalle es que Liluch generó un odio el cual iba a ser solucionado solamente con su muerte. Donde el único que tendría que pagar los platos rotos sería él. Sería el mártir que acabaría con el odio para darle un mejor mundo a su hermana. Pero Eren no. Si Eren muere, los Eldianos estarían condenados, desprotegidos. Eren es igual a Eldia. Lo más probable es que el resto de la humanidad que queda en el mundo, por más poco que sea. Se levantará y bajo el pretexto de, matemos a los Eldianos antes de que hagan otro retumbar. Te pregunto algo. Supongamos que eres alguien de la tierra de Shingeki no Kyojin. Un sobreviviente. Y un Eldiano te dice, ya no tengo poderes titánicos. Olvida tu odio y sigamos adelante. Obviamente no. Creo que la mayoría no lo hará. En el caso de que el poder titánico desaparezca, sí existiría una pequeña esperanza. Pero el odio no desaparecerá al instante. Tendrán que pasar muchos, pero muchos años para que eso suceda. Pero bueno, este video de acá arriba hablo más a detalle de este tema del círculo de odio. Donde digo qué pasará si la alianza gana y qué pasaría si Eren terminaría ganando. Honestamente no veo una erradicación del odio en el próximo capítulo. Podría ser que haga un pequeño salto en el tiempo. Pero no sé, esperemos a ver con qué nos sorprende Isayama. Hace unos dos años más o menos, Isayama nos reveló lo que sería la viñeta final de Shingeki no Kyojin. Todo eso mediante un boceto. Y desde ese entonces todo el fandom estuvo teorizando sobre quiénes serían estos personajes. Desde es Eren y el hijo de historia. Es el granjero y su hijo. No, es Grisha cargando a Eren. Y así una que otra posibilidad más. En el capítulo final obviamente tenemos que descubrirlo. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién es el padre del hijo de historia? Una parte del fandom dice que el padre es Eren. Yo me incluyo. Y no sé, tómenlo como una predicción. En el siguiente capítulo se nos confirmará que el padre del hijo de historia. Apuesto mi peluca de payaso a que lo es. Otra predicción es que el hijo de historia terminaría heredando el poder del titán bestia. Todo esto lo hablo en el video de acá arriba. No sé, míralo. Está un poco interesante. La alucigenia. Este bicho raro nos tiene agarrado de los huevos. Y no sé, si tienes ovarios de las trompas de falopio. No sé, no soy mujer. El punto es que no sabemos prácticamente nada de esta alucigenia. Solamente que está ahí porque sí. Y le dio los poderes titánicos a Ymir porque sí. Algo que en lo personal no está mal. Esto ocurre en la mayoría de los mangas. Y hasta en la vida misma. ¿Quién es el creador de toda la existencia? Mientras la ciencia se mata la cabeza pensando quién podría ser. O cuál podría ser la circunstancia. La respuesta simple de la religión es. Es Dios porque sí. Así que no podemos juzgar a Isayama cuando es normal que el inicio de la existencia. Sea una total incógnita que podría ser respondida de una forma muy simple. Entonces podría ser que la existencia de la alucigenia. La existencia de los poderes titánicos. Y la existencia de los caminos. Sea como nos dicen el deus ex machina. Y todo quedaría a nuestra interpretación. Pero bueno, dejando de lado la incógnita de la alucigenia. Lo más probable es que muera en el siguiente capítulo. Y de esa forma desaparezca el poder titánico. Y este sería el primer paso para la erradicación del odio. Erradicación entre comillas. Una hipótesis que tengo. Es que la alucigenia es el puente entre los caminos y la vida terrenal. El mundo de Shingeki no Kyojin. Una vez sea destruido este puente. Ya no habría conexión con los caminos. Por lo tanto ya no habría titanes. Los caminos seguirían existiendo al igual que el poder titánico. Pero ya nadie podría acceder a ellos. Si se confirma eso. No sé. Tienes que compartir este video. Pasemos con la siguiente predicción. Ymir y sus verdaderos propósitos. En el siguiente capítulo tenemos que ver cuáles son los verdaderos propósitos de Ymir. Desde lo más family friendly. Hasta lo más aterrador de la historia. Empecemos con lo family friendly. Ymir buscaba que alguien la libere. Y ese alguien sería Eren. Quien le enseñó el significado de la libertad. Pero eso no sería todo. Ymir con el tiempo observó a nuevas personas que le demostraron cosas que ella no entendía. Como sería Armin quien le enseñó el significado de la vida. Mikasa. Mmmmm. Podríamos decir que le enseñó el significado del amor. Se podría decir. Lo siento pero sigo desconcertado con el beso que le dio Mikasa a Eren. Bueno el punto es que Ymir estaría experimentando nuevos sentimientos. Recuerden que era una esclava y nunca en su maldita vida pudo ser feliz. Hasta llegar al punto de perder las ganas de vivir. Y momentos después se quedó prisionera de los caminos. Y esclavizada por los poseedores de la sangre real. Y por fin con todo lo que aprendió ella sería libre. Y terminaría reencarnando en el hijo de historia. Muy bonito ¿no? Muy bonito ¿no? Ahora vamos a alocarnos un poco. ¿Qué pasaría si fuera todo lo contrario? Y todo esto, todo lo que estamos viendo haya sido planeado por Ymir. Todo para conseguir su libertad. Es decir que Ymir controló a Eren para que la libere. Ymir prácticamente revivió a Seke para que este pueda unirse con Eren. Y Eren pueda juntarse con Ymir y le dé su libertad. Ymir influenció en el titán Dina Fritz para que devore a Carla, la madre de Eren. Y gracias a eso Eren cambió radicalmente guiado por el odio y la venganza. Ymir poco a poco mediante los caminos esperó más de 2000 años para ser liberada por el titán atacante. Lo del titán atacante es un detalle interesante. Aquel que se puede revelar ante el poder del titán fundador. Nadie puede detenerlo. ¿Qué tal si Ymir creó a este titán para que la libere? Recuerden que Ymir es esclava del titán fundador y la sangre real. Obviamente no puede hacer nada contra ellos. Pero, ¿crear un nuevo titán, el atacante, para después de 2000 años, este la libere? Lo más cruel que estoy pensando es que en los caminos debe existir un Ymir. Es decir, un prisionero. Ymir será libre pero condenando a Eren en los caminos. Es decir, que Eren terminaría prisionero en los caminos. Hmm, ok, ok, ok. Dejaré las drogas la próxima semana, lo prometo. ¿Ustedes qué opinan? La cuestión es que en el próximo capítulo tenemos que conocer los verdaderos propósitos de Ymir. ¿Cuál opción les gusta más? ¿Un Family Friendly o un final returbio? Existe la posibilidad de que estos personajes y lo que resta de los Eldianos titanizados sean vueltos a la normalidad. Y sí, nuestras lágrimas se irían al carajo. Pero estoy dispuesto a pagar ese precio. Al fin y al cabo, lágrimas tengo un chingo. Pero solamente existe un potro salvaje. Bueno, la posibilidad Family Friendly sería que la Lusigenia muera. Se dice que esta es muy fuerte e indestructible. Pero con la muerte de Eren, creo yo que esta se debilitará. Recuerden que esta busca desesperadamente volverse a unir a la cabeza de Eren. Lo hace para que continúe con vida. Y sin la cabeza de Eren, adiós a Lusigenia. O bueno, se debilitaría. Y esto haga que la alianza termine matándola. Jan, Connie y Gaby, junto con los demás Eldianos titanizados, vuelvan a la normalidad. Y le diríamos adiós al poder titánico. ¿Ok? Ok. Pasamos a la predicción turbia. Jan se comerá a Reiner y continuará con vida. Gaby se comerá a Annie y continuará con vida. Y Connie... Cagaste, Connie. Bueno, bueno, se come a Pig y continúa con vida. Pero acá hay que ser un tanto sortudos y que los otros titanes no se los coman primero. Muy aparte de eso, ellos quedarán tirados en el suelo. Los otros titanes no podrían comérselos también. Al fin y al cabo, a la Lusigenia le valdría madres. Y sería un círculo vicioso donde se coman entre ellos y solamente quedarían tres en pie. Bueno, no demos más vueltas. El punto es que existen dos posibilidades de que estos personajes sigan con vida. Uff, grabé este video con un enorme nudo en la garganta. No es fácil saber que una obra que has venido siguiendo durante tanto tiempo estaba a punto de culminar. Si así me siento yo que solamente he leído este manga durante unos siete meses, me pregunto cómo se sentirán los que la vienen siguiendo hace años. No sé, va a doler bastante cuando le digamos adiós a Shingeki no Kyojin. Ok, dejemos las lágrimas de lado para cuando sale el capítulo. ¿Qué te parecieron las predicciones? ¿Coincides conmigo? ¿Tienes tus propias predicciones? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te digo algo? Tengo más predicciones. Mientras iba pensando en una, salían otras dos. Pero el video se haría demasiado largo. De hecho, ya es muy largo. Así que si este video llega a las 50.000 visualizaciones y 5.000 me gustas, haré una segunda parte de predicciones. No sé, comparte el video y dale me gusta, que yo creo que sí se puede lograr. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto y vistes el video completo, muchas pero muchas gracias. Me ayudas bastante. Supongo que ya estás suscrito. Supongo, ¿no? Bueno, quiero informarte de que ya contamos con membresías en el canal. Es decir, que si apretas el botón de unirte de aquí abajo, accederás a muchos beneficios y serás miembro exclusivo de este canal. No sé, míralos. Si te convence, lo compras. Y si no, pues no lo compras. De todas formas, me ayudas bastante viendo mis videos. Solamente es un apoyo económico este canal, pero no está de más que lo cheques. Que tengas un espléndido día y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!